Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Radio Commander Seguramente recordaréis que anteriormente traje al canal este título Pero era una pequeña demo, la cual pues estaba en inglés Y solo tenía unas pocas misiones para poder hacer Y era un poco complicado porque, bueno, pues lo dicho, era en inglés Si que te podías guiar un poco, pero costaba algo saber que era lo que había que hacer en las misiones Pero por fin el juego ha salido completo, está en castellano Lo que nos va a facilitar mucho pues avanzar en las misiones Así que bueno, vamos a darle al modo campaña Y aquí tenemos cuatro, bueno, pues cuatro dificultades en el juego Tenemos la personalizada, que no sé exactamente cómo va Luego tenemos veterano, comandante e historia Voy a poner el modo historia porque me imagino que será más sencillo Y aquí tenemos la primera misión Realmente podemos ver las misiones que hay en este trocito de zona del mapa Porque vemos que hay circulitos como medio grises Que básicamente van a ser pues las misiones que vamos a tener que ir haciendo Así que bueno, pues vamos a darle aquí y a jugar la misión Bueno, antes de nada tenemos que leer siempre pues lo que nos mandan, ¿vale? En este caso tenemos que ganarnos los corazones de los sur vietnamitas Y evitar pues que vengan los vietcongs y los maten Vamos, tenemos que defenderlos de esta gente Así que vamos a ello Y aquí estamos con nuestro personaje, ¿vale? El comandante Y aquí nos sale pues un pequeño tutorial El cual vamos a tener que ir haciendo desde el principio Que ya lo he hecho para saber más o menos cómo era Y bueno, pues avanzar un poco rápido y explicaros también a vosotros Para que sepáis un poco cómo funciona Bueno, pues el juego Así que podemos observar por, bueno, pues la pequeña puertita de nuestra tienda A los soldados moverse por ahí y caminar y tal Y de vez en cuando pues caerá alguna bomba Así que bueno, vamos a iniciar con la primera Bueno, pues lo que nos mandan aquí Que es encender la radio Vamos a encender, pulsamos con el teléfono Y llamamos a nuestros soldados Good day, ladies and gentlemen, this is Papa Bear We have a beautiful day ahead of us With air humidity at 95% and 102 degrees Fahrenheit Our task today is simple We want to win the hearts and minds of the South Vietnamese people Alpha Squad is visiting a nearby village Making friends and chatting about Vietcong activity Bravo Squad is laying on the hill Awaiting further instructions Over Papa Bear, this is Alpha Thirty-six men Reporting for duty Out Vale, a ver Siguiente Uy Siguiente Podemos informar a nuestro equipo Y podemos informarlo De la posición El estado El estado Contactos O el combate Yo creo que los voy a informar O sea, quiero que me informen Sobre la posición Por ejemplo Alpha This is Papa Bear What's your position? Over Papa Bear This is Alpha Reporting position Two Three One Five Nine Four Seven Moving two Two One Zero Five Nine Three Six Out Vale Bueno Pues Creo Que Vamos a mover A nuestros personajes Aquí Ya que nos lo manda La misión Vale Nos dice que Tenemos que visitar El cercano pueblo De Vinsong Así que Vamos a llevar A nuestros personajes A este pequeño pueblo Que es una villa y vamos a sacar el teléfono vamos a decirles que es una orden y moverse vale, bueno, ya os he mandado que fueran al pueblo entonces ahora podemos adelantar el tiempo y deberían aparecer en el pueblo vale, perfecto ahora tenemos que esperar a que nuestros soldados hablen con los habitantes y nos dicen que están en el pueblo señor, bueno o sea que están en el pueblo, nos dicen nosotros señor y que están hablando con los locales dándoles folletos y hay algunos soldados del ejército de la república de vietnam por aquí se ven bien aburridos, cambio vale, pues vamos a ver que podemos hacer cada tarde se esconde en su base correcto correcto alfa alfa voy a poner aquí a ver si puedo no, esto no es no sé si era la la T voy a poner una casa aquí una casita pero esto no sé que es exactamente bueno, lo voy a dejar ahí esperando órdenes vale que órdenes les puedo dar a ver informe de estado alfa this is papa bear what's your status over papa bear this is alpha we are awaiting orders reporting no KIA zero wounded our morale is excellent we're fresh ammo full out vale, ya está ya han hablado con todos y ahora tienen que ir a buscar pues actividad de vc en dicha localización que está ahí abajo a la derecha en el mapa así que tenemos que mandarlos exactamente aquí vamos a hacer así vamos a hacer así te escucho ordenar moverse y vamos a marcar la posición que es 2.80 2.80 y 9.11 ahí está vale velocidad pues adelantar tiempo si no ahí vale vale ahora nos dicen que hay que hay por ahí enemigos y hay un equipo de apoyo nos dice que si deberían intervenir y apoyar a alfa pero realmente vamos a ver que nos cuentan papá como papá ¿cómo está la situación ahí? ¿tienes apoyo? sobre papá papá esto es alfa parece que estaríamos bien nosotros mismos Vale pues, a ver, van a entrar... Bravo Platoon, this is Papa Bear, you are going in. Alpha, secure the LZ for Green 1, over. Vale, secure la zona de aterrizar. Perfecto, vale, pues vamos a llevar a nuestros soldados. Vamos a llevar a nuestros soldados hasta aquí. Esto lo podemos... Esto no sé cómo se elimina ahora, la verdad. Ahora ya está. Vale, nuestros soldados van a estar aquí. Así que los vamos a llamar. Vamos a poner uno, ordenar, moverse. Y vamos a poner dos ochenta y tres. Aunque no sé si al mover esto... No. Vale, sí. Alpha, this is Papa Bear. Move two, two, eight, three, five, nine, three, four, over. Papa Bear, this is Alpha, moving two, two, eight, three, five, nine, three, four, out. Perfecto, vamos a adelantar el tiempo. Deberían aparecer aquí. A ver qué pasa ahora. A ver, dos opciones. Sería mejor si el CC no nos hubiera enviado a combate ya. No podemos ganarlo por el ejército de la República de Vietnam y los locales. Si, con todo respeto, creo que estamos haciendo lo correcto. No podemos destruir Viacom. No podemos destruir Viacom. No podemos destruir Viacom. Estamos aquí para ayudar a estas personas a construir el país. Pero Private Donaldson, aquí, agrees con usted completamente. Él dice que deberíamos estar atuando a algo ahora mismo. Y terminar esta guerra tan rápido posible. Él es de Mississipi. Probablemente está perdiendo esa pequeña chica de su hija. Sí. Sí. Ya sabes cómo cerca de las familias de Sudán. ¿No eres de Texas, Kovacs? Sí. Sí, sí. Pero Texas está en el mejor lado de Sudán. Estamos en otra parte de Sudán. Estamos en otro lugar, señor. Cuando Mississipi was still riding on alligators, Estabamos defendiendo a Alamo. Vale. La uno. Tell Donaldson que hay bastante shooting que viene. Lo garantizo. ¡Suscríbete! Pues... No sé, podemos mover a estos aquí. Uno, ordenar, mover... Y esto aquí. A ver si se mueven. A ver si se mueven. A ver si van al VCCamp. Deberían aparecer allí. Claramente tardan un rato en llegar y tal, ¿no? Pero... Ahí están. Vale. Destino alcanzado. Estamos en... Las coordenadas. Perfecto. Zero. Out. Vale. Pues ahora... A ver. Eh... Informeme de su, por ejemplo, estado. O... Sí. Primero del estado. This is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear. This is Alpha. We are. The waiting orders. Reporting. No KIA. Zero wounded. Our morale is excellent. We're fresh. Amo full. Out. Alpha. Quiero saber, por ejemplo... Eh... Mierda. No. Vale. Ahí estamos. Quiero saber, por ejemplo... Y ahora quiero saber, vale no, que me equivoco de botón, quiero informarme sobre el combate. Alfa, esto es Papa Bear. ¿Cuál es el estatus de encuentro? ¡Suscríbete! Papa Bear, esto es Alfa, no estamos en una pelea ahora mismo. ¡Suscríbete! Vamos a moverse y los vamos a mover hasta aquí. Vale, ahora llegarán hasta allí, a la zona de aterrizaje. Y a ver qué es lo que sucede. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahora mismo a 10 metros de arriba sobre el este mar. Están más de 80 kilómetros de hora. En tu izquierda, derecha y en frente, puedes admirar los hermosos maravillosos de los bosques de la izquierda de Vietnán. Por lo menos no miras, porque ese lugar seguro y caliente que has dejado, no es una opción más. Así que mierda tu vida y tengas un buen día. ¿Qué es el estado? ¿Qué es el estado? No sé, ahora mismo, ¿qué puedo hacer? A ver. Investigar cualquier actividad del Vietcong de la que escuches. Pues no sé ahora mismo qué tengo que hacer. Vale, ahora sí. Ahora... Estamos en el suelo, listos para ayudar a esos niños blancos bonitos. A esos niños bonitos blancos. Vale, pues... Pues, pues, pues... Este aquí... Y este... No sé. Y este aquí también. Vamos a ver qué sucede. Ah, vale, vale, vale. Este no sé cuál es cuál, la verdad. Bueno. Este es Bravo y este es Alpha. Pues... El Alpha... Ordenar... Moverse... A... VcCamp. Alpha... This is Papa Bear. Move to... 2... Papa Bear. This is Alpha. Moving to... 2... 8... 1... 5... 9... 1... 0... Out. Vamos a adelantar, a ver qué sucede ahora. Ahora debería aparecer alguna cosa nueva. ¿Vale? This is Alpha. Think we've seen some movement in front of us. Over. Proceed with caution. Cover them, Bravo. Over. Papa Bear. It's just some wild animal. 2 platoons scared to death because of a fucking bambi? General Westmoreland would be so proud. No. Papa Bear. This is Alpha. We're at the waypoint. Nobody's here now, but definitely someone was here recently. There are signs of camping and some papers. I think it's a poem. Kendrick says it's something like, turn your grief into anger. Viacong propaganda. Charlie was here, for sure. Vale. Probably Charlie'd left the place before we even talked to the villagers. Burn the place to the ground and head for the LZ. There's no point in combing the forest now. Out. Tienen que quemar el campamento. Papa Bear, this is Alpha. We've destroyed everything. Moving to the LZ. Over. Papa Bear. This is Bravo. Position reach. We're at the LZ. At. 2. A3. Papa Bear. Coño. Enemigos, por fin. We are under attack from 2, 8, 5, 5, 9, 1, 5. Over. Papa Bear. This is Alpha. Shooting at enemy. At 2. A ver que podemos hacer. Ordenar. Eh. Moverse. No se. Aquí. Alpha. This is Papa Bear. Papa Bear. This is Alpha. We're pinned down. Unable to change position. Out. Papa Bear. This is Alpha. We have wounded. Over. Pues no se que quise que haga compañero. A ver. No se. Podemos hacer por ejemplo. No. Vamos a poner a este tío aquí. Papa Bear. This is Alpha. We have wounded. Christ. Those Charlie are not stepping down. Those Charlie are not stepping down. Thank God we have some. Papa Bear. This is Alpha. Charlie. Regresa a la zona de aterrizaje. Vale. Creo que ya están muertos. O que? Papa Bear. This is Alpha. No longer under fire. Out. Papa Bear. This is Alpha. I have to tell you captain. If all Charlie are so determined. We have a problem. It looked like they wanted to win. A lot more than we did. They were ignoring KIA on their side. Only interested in tearing us to pieces. And hatred. Damn. They sure hate. Well. I can tell you one thing. Pues nada. Ya basta con esa mierda. Muévete a la zona de aterrizaje. I'm Colman. Alpha and Bravo. Move out to the L... Papa Bear. This is Alpha. We're closing in on the LZ. No enemy inside. Over. Sir. If I may. The fight today. I hear you Kovacs. You boys have done well. Looks like somebody had his cherry pop today. Congratulations. Oh shut up. Congratulations. Creo que hemos ganado un poco. ¡Victoria señores! Hemos conseguido la primera misión. La verdad que esta guay. Pero claro. La primera misión es como un poco de tutorial. Con partes de movimiento y tal. Para que sepas un poco como es. Y luego pues al final nos ponen ahí unos soldaditos para que bueno pues intentemos mantener la compostura para cuando tengamos más enemigos en el campo de batalla. Y bueno pues aquí nos pone que decidiste traer al pelotón Bravo. Alfa y Bravo aprendieron a coordinar sus maniobras y ganaron un poco de confianza entre sí. No reportaste tus sospechas en contra de los habitantes. Y el 173 los dejó en paz. En las siguientes semanas. En las siguientes semanas el pueblo fue visto por Vietcong. Algunos ancianos fueron ejecutados por colaborar con el enemigo. Vale. Bueno. Al final alguien tenía que morir. Y nos saldría aquí la siguiente misión para bueno pues ir avanzando y bueno pues conseguir avanzar en el modo historia. La verdad que esta bastante chulo. Y vamos a dejar por aquí este pequeño análisis gameplay de Radio Commander. Seguramente a más de uno le gusta este título Así que, bueno, pues Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis, dadle a comentar Suscribiros, compartid Y nos vemos en el próximo análisis Un saludito a todos y hasta la próxima Adiós